Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre, pero esta noche para pejear les coge una. DJ Castro Michi. Hay un party después del party, que se llama el after party, con quien. Pégase, 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 ven, ven. Hay muchas veces las cosas que van a atienden lo que vamos a hacer. Hay muchas veces entre mi sistema atienden lo que vamos a hacer. Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina Que ya está en el hotel party, consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que apruebe mi verde vitamina Y con esto me tiene caminando gambao Va a tener que repetir porque a todita le he dao A todas las puertas huye, pómale candado Que este party no se acaba hasta que el chelo te he vaciado Tranquila mami que yo no dile nada Que llegamos a la cama con la mente pasada de nota Soy tu fan cuando tú estás en pelota Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Ya ahora todos tiran beef, yo los vi son mas de dos. Pero son los traumanitos, trapez mi negro en prisión. Trabnos en tu ciudad, trapez mi equipo tumbando el club. Tú mando el clove, tú mando el clove, tú mando el clove, tú mando el clove Ya saben todo, nos llevamos 2026 Tú mando el clove, tú mando el clove Ya saben todo, somos lunes de ver con el gay Hasta adentro escupiendo pura adrenalina Paseando tinta en la esquina, estarchando cola más fina Mirando a mala hay que mira, tirándole hay que me tira No pego entre toda la mierda, negro, negro Y yo y tú sí más, sí que rey, perra, fresh, perra Sé muy bien que me querés tener, perra, ex, perra, ex Tengo con él a tu mujer, nega, ex, nega, ex, nega Tu grupo nunca lo va a valer, nega, mentiras Eh, tío, mi puto ya sabe como él Mucho sin nada, quejo está cayendo, ves mi tira Papel de colores, tipo de autorra, pero tu mano no fuimos Matraba llevándose el doble del fin Visaba en el piso, la cara del siglo Llegan al club los que odio a dormir Y el astro, el astro se hace infinito Me la da, me la delima Me la da, me la delima Sin la perdonar, va a beber de mis brazos De ningún pecado resiste Cuando las chicas controlen Distribuciones del juez Hacen que no vaya ignomi No hay tanto pa' lo de ayer, que, que, que El astro y el estilo que tu mamá es club Nada de eso es tuyo, así que dámelo Las ex de mis chicos van a verme a show ¿Quién va a discutir? ¿Quién es que he pasado? Y yo Esa mujer está patiando y no te volcó Yo creí que te dije la de la Robocop Y te poniéndote mi estilo que me tumbó Lo puedo tumbar la guardia que pone al lado Lo que, lo que, lo que tiene miedo La nena va a quedarse con tu trofeo Ya te lo avisé No me miren feo Porque acá anda el tren Y yo en un brilón Nice, nice Tengo que suelta la trampa Bye, bye Esos negros no son gangsters Nice, nice Termino pidiendo basta Muchos hacen full y menos la mitad Todos ya se quedaron sin nada Y ahora todos tiran VIP Yo los vi son más de dos Pero son los tramanitos Trappes, mi negro en prisión Trappes, no son tus putas Trappes, mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ay 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 Ya saben todos, nos llevamos dos mil veintiséis Tumbando el club, yeah Tumbando el club, eh Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella te da, ella te da Traba la discoteca sin tener la edad Yeah Tica la botella que ella quiere Cerebral, cerebral Pa' tomar rato en gola, uno y se le va Es soledad, cuando tú en la soledad Se castiga sin piedad Te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es soledad, cuando tú en la soledad Se castiga sin piedad Tú te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da La maita ambientadura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Me envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alejar Tamar que viendo poña Y quemando moña Un billete de cien es que ella de su moña Las otras bailando tú lo pareces momia Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Es para cuáles son tus fantasías Y yo soy pensarlo vip y yo lo hacía Yo te doy lo que tú exigas La compañía está fría Oye si tú la dejas ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te esquivas? Por el Instagram hay meses Tenta en la gente no dejo que me beses Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te esquivas? Por el Instagram hay meses Tenta en la gente no dejo que me beses Cuando te veo DJ Capro Mix Pasadas Un solo momento Que no supimos jamás Si dame una llamada Sabes como que no pasa nada Si sabes muy bien Que Se me lo gasta Se me lo gasta Bienvenido dolor Quiero tomar parte El amor que fue hace rato No me quiso esperar Realmente vos y yo Somos algo aparte Tú me pasas por Mi corazón mundial Daría todo Por vener a lo de antes Pero no se vuelve al faltado Por más que se mante Mante y durante Vuelvo a llamarte El nuevo teléfono Y yo no puedo librarte De hecho Baby, baby, estás toda de mi mente Alucino con verte No poder volver a tener No sé Me cuesta que es llorar Una vez Me sacé llegar y luego te gané Me cuesta que gané Pero te veo pasar Y me de cuenta que Cuando te veo Te veo pasar Yo solo un momento Que nos sentimos amadas Si llamo una llamada Sabes como que no pasa nada Si se ve muy bien Que se lo que pasa Como está aquí Me voy a llorar una vez Me voy a llegar y luego te gané Me voy a jugar porque gané Pero te veo pasar y me de cuenta que No lo trates, no No me trates de niña Sé que tú tienes la otra Que me quieres pagar Yo no lo entro Fumo, yo soy yo, he sido real Para britarme un caso es ilegal Este chisme me lo fumo Tu opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy es divertido, le he taocable Con el récord limpio, soy culpable Lo digo a mi manera Te quita, habla, a ti me pide madera Me dice con lo portando a su bebé Tú habla como si me conocieras No lo trates, no lo trates, no lo trates de engañar Sé que tú tienes la otra Que a mí me quieres pagar No sé, no fantasy believe mille o la otra No lo trates, no lo trates de engañar No lo eches de el mercado No se sabe ver No sabe disimular No lo extremes 는데 de engañar Me dice que no lo seguro No lo so scary Tiene lo siguiente baby Si no. He que brinda a mi vida Me la como entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si pasa es la que no me conoce Pero en mi cama es que volví a un piso como la 512 Me la como entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si la mirada matarán La tuya me hizo el amor Sabe que esto es caja de vapor Ella mata con traje cuando se avista es por Tiene el puri aquí, pero usa los pantyamor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un pa' en el site pa' toquea Torega en la calle, pero estaba aquía La baby está muy dura, pa' mi que estaba aquía Chiquitita, pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le toca la nota Han pasado varios días y estoy enfermo De ti, dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo La soledad me estoy extrañando, no lo puedo negar El bebé yo estoy adicto a tu piel Si me vuelvo a caer, aunque quiera romper La soledad me estoy adicto a tu piel Si me vuelvo a caer, aunque quiera romper La soledad me estoy adicto a ti Dime qué pasó esta vez Dime qué pasó esta vez Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamó DJ K? ¿Será que peleas otra vez con tu novio Y hoy te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que Esa relación no es sana Y si tu clavo no eres tan fría Puedes quedarte mal De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez La gente está peleando De vez en cuando tú me llamas Y yo te piso Te sacamos y llevamos a darle hasta el piso No me quejas, no me interesa que quiso Tú no me entiendes, baby, que pedir permiso Tú solo caes en el que activo hasta la tarde Te tengo ganas, baby, llegale y no calles No sé por qué tú sigues con ese cobarde Si a ti te gusta, entonces va que Dios te guarde Tú me llamas cuando te dan la gana Seca pata en la empana Y queda cada semana Yo te hago el favor, solo mándame la movie Soy tu amante, se llama la movie Pone en mi papel, eres un placer Con lo que me pide ese booty Y no te desesperes Que esta noche yo te robaré Con las cosas que yo te quiero hacer Yo te hago sentir muy bien De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Él te esté peleando Si algún día te voy de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte DJ Castro Mix Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Te quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias por que estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga es para siempre Yo hago todo no es perfecto pero si mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando de corazón flosa en mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos un dos Porque amo todas las locuras de mi gente Y así me encanta presupirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Mami yo sé que no estás bien Y piensas que ya te debí de querer Estás equivocada yo no sé que fallé Porque fui fiel a la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Perdonándote Si te piste algo lindo por mí, perdóname Perdóname mi bebé ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está en alguien y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo digo, todo mal agradecido Come back to me, me sensó a abrir Si tú no estás conmigo mami vaya a molir Cuando estamos en la camita baby we are learning Te lo hago toda la noche también in the morning Ok, tú dices que no siento amor Baby tócame, se te pongo la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby dame compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amar De mi parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí sé amar Vamos a hablar con tu amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a aprender esta llamada Vamos a amar Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname DJ Castromix, Tucumán